David, para qué vas a ser presidente. Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que lleva más de 100 años. ¡Vamos! 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 A mí lo que me interesa es las redes sociales, que son, a mi parecer, la nueva forma de hacer política y una excelente herramienta para comunicar, por ejemplo, las propuestas previas a la presidencia y las propuestas realizadas una vez que llegas a la presidencia. Seteó la agenda y hoy se discute la agenda de Milay. Ni la de Sergio Massa, esporádicamente, y tampoco la de Patricia Bullrich, también esporádicamente. La centralidad, si uno ve las métricas, en menciones, en visualizaciones, en engage, en film, en interacciones. Milay está permanentemente marcando a gente. Después de las PASO me quedé pensando en que no servía de nada hacer un video que solamente lo vea la gente que me siga a mí. Porque yo ahora cobro, por ejemplo, 100 mil pesos. Si gana Milay yo voy a cobrar 100 mil dólares, entonces voy a poder pagar un café. Eso no es así. Sí, sí, sí. No sé qué así. No señalen. Claro. No, claro. Es lo que quisiera aclarar. Un mensaje que se podía meter en distintos timelines de distintas personas por distintos motivos, pero de cualquier forma el tema iba a ser lo boludo que era la dolarización. Y eso creo que por eso tuvo tanta repercusión. Con un riñón ya te alcanza. Y, por ejemplo, a precio de hoy, si vendés un riñón, te podés comprar el último iPhone. Por cada tuit que Javier Milay pueda llegar a tuitear o cada posteo en Instagram, la cantidad de likes que puede llegar a tener son entre 5 y 10 veces menor de las que va a tener en TikTok. Lo mismo para con las visualizaciones y las impresiones. El mensaje en la plataforma TikTok se expande muchísimo más rápido, llega a muchísimas más personas y es una cuenta que en un año y medio ha crecido 1.500.000 seguidores. Muchos decían que a Javier le iba a ir mal porque lo que pasaba en redes sociales eran mis trolls. Bueno, 7 millones de trolls no tengo. Mucho menos que voten. ¡Vamos! ¡Arriba! Es algo real, es auténtico. Milay dice la verdad. Vive como dice que vive. No miente. Nosotros no tenemos nada. De hecho, fuimos los que a mí no gastamos plata directamente. Entonces, es más que nada. No es un extraterrestre. Como el resto de los políticos. No es un extraterrestre. 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 Gracias.